¿Aseguran que el conductor y la periodista deportivo estarían iniciado un romance? ¿Será que esos corazones se encontraron? En las últimas horas explotó un rumor impresionante, que vincula a Marcelo Tinelli con Alina Moine, una posibilidad amorosa que activa todas las alarmas, por la magnitud de ambas figuras y por la intervención de Marcelo Gallardo en la trama. La periodista deportivo siempre estuvo ligada al entrenador de River Plate. Durante años se viralizaron pruebas de una relación seria, aunque nunca la oficializaron. Ahora parece que el conductor de El 13 posó su mirada en la blonda, al menos eso aseguran algunos medios. En esa sintonía, en socios del espectáculo se prendió la cerilla de una bomba, dado que Mariana Brey no dudó en lanzar una información muy caliente. A mí me cuentan que Marcelo quiere conquistar a Alina Moine, que la habrían visto entrar a su edificio. Tuvieron una comida, parece, exteriorizó. En ese momento, Luciano El Tirri se encontraba en el estudio del ciclo de Adrián Payares, y Rodrigo Lusici fue consultado sobre esta presunción de lazo afectivo. El famoso aportó su versión y sostuvo, ¿dónde está la cámara? Lo juro por mis hijas, por la salud de Mimi y por mi salud que nunca la vi. Ante la respuesta de El Tirri, los integrantes del programa indagaron, hurgaron un poco más para tratar de encontrar un desliz y le consultaron si reconocía a Alina. Lo que derivó en la respuesta del primo de Marcelo, «Sé quién es. Es una excelente periodista deportiva. Pero no tengo idea de nada». El jurado de Canta Conmigo ahora añadió algunas consideraciones respecto al estado personal de Tinegi, que se erigen en una descripción del presente de su corazón. «Yo lo veo contento y muy tranquilo solo», expresó el productor musical. «Entonces». El jurado de Canta Conmigo El jurado de Canta Conmigo